Listo, acción Que bonito, pero que bonito es que te quieras Y al estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de descesar Que me estés muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo en mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor amor Y dejo la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendré mi vida Que hasta en ese momento sin querer te digo adiós Como eso es mi vida, mañana serás mi muerte Que bonito, pero que bonito es que te quieras Y al estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de descesar Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo en mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor amor Y dejo la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendré mi vida Y hasta en ese momento sin querer te digo adiós Tú no eres mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera del mar Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor En el resto de mentiras